Defender la puerta en el Valle del Monmoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Monmoy San Benito échate un palo y canta con alegría Que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría Que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida